VAMOS LOS MUCHACHOS VAMOS LOS MUCHACHOS LOS MUCHACHOS LOS MUCHACHOS Si andas re payecito eh LOS MUCHACHOS ¡Jajaja! 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 ¡Fuera huevo! ¡Fuera huevo! ¡Jajaja! 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 Entraron todos cierto cabro ¡Jajaja! ¡VAMOS! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pipe No No Un momento No no se citó Coiro Oco caro VAMOS VAMOS ... ¡Fuera huevo! ¡Fuera huevo! Bien, Rozan. Bien, Rozan. Oh, ese buleota gigante. Este que le ganó. Bueno, Nacho. Bueno. Sandox, tenia de sitio. Buena Alex. Buena Alex. Ahí te lo. Oh, no le voy a ver nunca. Buena Alex. Buena Nacho. No pensé que le ganaba. No. No pensé que le ganaba. Bien. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno. Nacho. Manu Oh, qué buena, bueno Buena, Manu Nacho Manu ¿Tú qué nomás? Qué bueno Ven, cabrón Buena, buena No Buena, Mariano Más seguro Giro Bien, Manu Buena, Manu Un pase Ah, era para el Manu Era buena, era buena Buena, Sandox Luciano va Bien, Luciano Bien, Luciano Buena Mira, Vibe Uh, bueno, bueno Wow Wow Vamos, vamos Tiene razón Bien Luciano Buena mano El 19 me está viendo Ah no, no Ah esto fue conchito Buena mano 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 Quien está que se cuidaba Este es que nos pide 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 Esto es que nos pide Este es que estamos dando El aire y no pide El aire Oh, cabrón, aquí vamos Otro tiempo nos falta Se puede, vamos Vamos, 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 vamos a jugar mejor Vamos, cabrón Vamos, cabrón De nuevo Melusiano Bien Buena ¿Me viste? Sí, mala mía, bueno, no fui directo, culiao Buena mancho Bueno, me la quitan en el aire Buena Vamos, no se está dejando Un pase ¿Viste atrás? ¿Viste atrás? ¡Vamos! 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 ¡Darriven! ¡Vamos! ¡Vamos! VAMOS CABROOO Buenas Alex VAMOS BIEN MARIANO BIEN NACHO VAMOS CABRO ATENTO Juanote presionando muy arriba JOLERA Recompre PORQUE VAMOS CABRU PORQUE ESTAS GIANTOS ACA Jolera, estoy comprando mucho Los cabros Los cabros no compren así Los cabros más vivitos Vamos 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 cabros, vivito atrás Vamos Bueno, son dos ¿Viste? Tienen muy marcadas estas muleas Arrega No Bueno, bueno Oh, no salto Salió Ah, salimos Te chocó, wean La vendí Estás marcado entre tosos, wean Está difícil No, no se Salió 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 un poquito más, dragón Ya sé Ah 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 Buena Buena, vipe Buena, vipe Buena, vipe Buena Buena, vipe Buena Buena, vipe Ven 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 acá, soy culiao Buena, weon Oh, me tenia chato ese weon Vamos 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 cabros Vamos 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 Vamos